En nuestra historia hay un universo de planetas nunca antes vistos. Entre ellos destacan un planeta de flores y un planeta de leyes. En el planeta de las flores hay una reina llamada Valeria, que se encarga de mantener todos los planetas decorados con flores. Solo hay una pequeña excepción, el planeta de las leyes, en donde el rey Armando se encarga de escribir nuevas leyes y asegurarse de que todos en el universo las cumplan. Cuenta la historia que un día el rey Armando se levantó con el pie izquierdo, no encontraba su lápiz, su set de sobres tenía una mancha de café y, como si fuera poco, se le había derramado su bote entero de tinta en su corbata favorita. Al rey Armando, aunque no le gustaba para nada salir al universo, tuvo que preparar el cohete para visitar el planeta de la tinta, en donde recargaría su bote y volvería inmediatamente a su planeta. Al otro extremo del universo, la reina Valeria estaba revisando sus registros interplanetarios de entregas de flores, y se dio cuenta que había un planeta muy, muy, muy lejano, en donde el rey llevaba muchos años rechazando una y otra vez los ramos de flores que le llegaban. Un planeta sin flores, inaceptable, dijo la reina Valeria. Leyó entonces en voz alta el nombre del planeta y el nombre del rey. Planeta de las leyes, rey Armando. Cerró su libro de registros fuerte y se quedó pensando detenidamente en ese planeta. Nadie nunca hablaba de él. Al otro lado del universo, el rey Armando partía en su cohete, sin fijarse en un pequeño pero caótico detalle. Había colocado mal el último tornillo. Aterrizaje forzado, aterrizaje forzado. El cohete cayó de pronto en un mundo chiquitito. Cuando se abrieron las puertas del cohete, el rey salió furioso y pateó el cohete. No puede ser. Carcacha esta. Sabía que se iba a arruinar en algún momento. El rey miró a su alrededor. Todo el paisaje estaba lleno de flores y desprendían tantos olores nuevos y diferentes que se sintió abrumado. Por los arbustos se veían unos colochos. Cuando menos acordó, tenía un clavel pegado en la cabeza. ¿Quién sos? ¿Y cómo te atreves a irrumpir en mi planeta sin una invitación previa? Soy yo, el rey Armando. Vengo del planeta de las leyes y te ordeno que bajes inmediatamente esa arma. O flor, como sea. Ah, ¿con qué voz sos el rey Armando? Sí, el mismo. Mucho gusto, princesa... Reina. Reina Valeria. Y nadie me da órdenes acá. Y peor, un rey amargado que ha rechazado mil veces mis ramos de flores. Yo soy la reina de las flores. Y en mi planeta no obedecemos sus leyes. No son mis leyes, señorita. Son las leyes del universo. Yo solo me aseguro de que se cumplan. ¿Ah, sí? Buena suerte explicándole eso a las flores. ¿Qué? ¿Acaso las flores no saben seguir leyes? No, rey tonto. Las flores no son como nosotros. No nacen para seguir ninguna ley. No entiendo. Entonces, ¿cómo eres la reina de las flores si no les puedes dictar qué hacer? No lo hago. Solo me siento todas las tardes a verlas crecer, dijo la reina mientras miraba el atardecer. La reina le sonrió al rey y este sintió algo muy raro en el estómago. No vine por voluntad propia, reina. Aterricé de emergencia porque este cohete se averió. Necesitaré tornillos, un taladro y un poco de aceite. Debes de enviar inmediatamente una cápsula solicitando esto al rey más próximo. La princesa sacó de su bolsa unos tornillos, un taladro y un botecito de aceite de girasol. ¿Cómo tienes todo esto? Pues, hace un rato estaba instalando unas maceteras y las usé. ¿O qué piensas? ¿Que las reinas del siglo XXI llamamos a los reyes para que nos auxilien con sus herramientas? ¿Qué es esto? Dijo el rey quitándose el clavel de la frente. ¿Un clavel? Me asusté y tuve que dispararte un clavel. No me dejaste otra opción. Fue en defensa propia. ¿Qué es un clavel? Dijo despegándoselo de la cabeza. No aparece esa palabra en mi diccionario legislativo. Es porque no todo se encuentra en un diccionario, rey Armando. Los claveles son flores de varios colores. Cuenta la leyenda que un joven mago, para poder transportarse con su amada sin ser vistos, la transformó en clavel y la metió en su bolsillo. La flor es un símbolo de inocencia y de amor. ¡Tonterías! No estoy para cuentos infantiles. Las flores son tema para muertos. Te corrijo, rey. Las flores más bien sirven para hacernos sentir vivos. El rey Armando permaneció en silencio. Bueno, se hace tarde. Luego de un par de tornillos ajustados y una fresca limonada, el rey y la reina terminaron de arreglar el cohete. Listo. Ha sido un placer. Ambos se dieron la mano cordialmente. El rey Armando entró al cohete y cerró la puerta. Cuando estaba a punto de despegar, escuchó un... ¡Hola de nuevo! Te entrego como ofrenda esta plantita de girasol, para que des vida a tu planeta sin flores. Están prohibidas en mi planeta, reina. Lo dice el decreto legislativo número 22-2013 sobre el uso de espacio físico en el planeta de las leyes. La reina Valeria le hizo al rey una muy, muy, muy mala cara. Pero supongo que esta vez haré una excepción. Bien, así me gusta. Tienes que regarla de dos a tres veces por semana. Los girasoles son soles chiquititos y les gusta ser el centro de atención. Tienes que platicarles y hasta cantarles de vez en cuando. ¡Ja! De abogado a regador de girasoles. ¿En qué he terminado? Tomó el girasol y cerró de nuevo la puerta de su cohete. Al aterrizar en su planeta, se dio cuenta que era demasiado gris. Habían demasiados libros viejos regados por todas partes y hojas de papel inservibles. Puso el girasol en un jarrón y se dedicó toda la tarde a botar todos los libros de todas las leyes obsoletas. Cuando el planeta ya estaba más ordenado, se agachó en la tierra y plantó su girasol. Se dio cuenta que con él, el planeta se miraba más colorido. Tal vez las flores sí sirven para hacernos sentir vivos. Dijo para sí mismo. Días después, el girasol creció, creció y creció. El rey vio a lo alto y se dio cuenta que tanto el girasol como él se sentían muy solos. Escribía una carta, entonces, que decía... Querida reina Valeria, planté tu girasol en mi planeta. Está muy alto y hermoso. Tenías razón. Ahora es un lugar más feliz. Sin embargo, le hace falta un compañero. Y a mí me hace falta una compañera. Vení hoy por la tarde. Tomaremos café y pan dulce. Firma Rey Armando. El rey se la pasó todo el día preparando una sorpresa para la reina. Cuando la reina aterrizó en su cohete y abrió la puerta, el rey la esperaba afuera con lo que parecía un diploma. ¿Qué podría ser? El rey, con la tinta de los girasoles, había escrito un decreto legislativo. Un decreto legislativo para el planeta de las flores. Decreto legislativo número 22 guión 2020. Artículo 1. Es deber de las flores nacer, crecer, reproducirse y marchitarse, y éstas no deben ser manipuladas de ninguna forma. Es responsabilidad de la reina cuidarlas, verlas crecer, y no permitir que sigan ninguna ley impuesta por algún rey. Artículo 2. Las flores hacen que los jardines se vean hermosos y los jardines vuelven coloridos los planetas. Por lo tanto, se elimina la figura de prohibición de flores en el planeta de las leyes. Artículo 3. La reina Valeria es la máxima autoridad del planeta de las flores, y ésta deberá visitar al menos una vez al mes el planeta de las leyes, para estar en vigilancia del proceso de crecimiento de los girasoles. La reina Valeria le dio un beso en la mejilla al rey, y éste se puso color de rosa. Es hermoso, rey Armando, y se verá más hermoso aún, colgado en el gran sauce. El rey y la reina se sentaron en una banca y compartieron una semita. Miraron el atardecer y aprendieron cómo sembrar semillas de girasol con abono de papeles legislativos viejos.